La Fiscalía General del Estado logró desarticular a una banda de secuestradores y rescatar a una mujer privada de la libertad. Guión, foto de arroba Fiscalía Puebla, Puebla, Notimex. Guión La Fiscalía General del Estado logró desarticular a una banda de secuestradores y rescatar a una mujer privada de la libertad el 19 del presente mes, informó Fernando Rosales Solís, titular de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, FISDAI. La víctima de 38 años recibe atención integral por parte de personal especializado, asimismo, agregó que fueron los familiares quienes presentaron la denuncia el mismo día del secuestro, y el resultado de la intervención fue de seis sujetos asegurados. Fernando Rosales detalló que la víctima salió de su domicilio a borda de su camioneta modelo Kia 2007 con placas de Morelos a fin de llevar a su hijo a la escuela. Sin embargo, horas después ya no se supo nada de ella. Por lo anterior, la FISDAI llevó a cabo labores de investigación con el que estableció que la mujer dejó al menor en la escuela. Finge en accidente. La víctima, de 38 años, fue privada de la libertad el 19 de octubre. Al dirigirse a su domicilio la interceptaron tres vehículos. Dos simularon un accidente para impedir que alguien la auxiliara. La familia recibió una llamada en la que les exigían 5 MDP a cambio de la liberación. 30 de octubre de 2018 agregó que de regreso a su casa la interceptaron tres vehículos. Dos simularon un accidente para impedir que alguien pudiera auxiliarla, y metros adelante fue interceptada y privada de su libertad. De ahí, que alrededor de al mediodía la familia recibió una llamada que exigía 5 millones de pesos a cambio de la liberación. Con los datos que se tenían hasta el momento la Fiscalía desarrolló acciones de inteligencia, y de campo lo que permitió rastrear, y ubicar las unidades utilizadas el día de los hechos. Asimismo identificó a tres sujetos que participaron el día que privaron de la libertad a la víctima. Acotó. Videos de la tortura El funcionario estatal puntualizó que dentro de la negociación con más de 38 llamadas telefónicas incluyó el envío de diversos videos en la que los presuntos responsables golpean a la víctima y uno amputa la oreja. Casa de seguridad añadió que al continuar con la indagatoria ubicaron domicilios utilizados por la banda delincuencial, y tras el peligro inminente de que causaran más daño, implementó un dispositivo para para ubicar la casa de seguridad. Rosales Solís dijo que siguieron a los probables responsables desde los alrededores de la colonia Castillotlá hasta la colonia Las Cruces en San Salvador Chachapa, a Mozocan donde estaba la casa de seguridad. Operativo de rescate Durante el rescate, realizado la víspera, los presuntos delincuentes se enfrentaron a la autoridad. Por anterior, los elementos implementaron un operativo distractor a fin de no responder con disparos a los delincuentes debido a que la víctima se encontraban en el interior, de ahí, que dicha estrategia permitió su ingreso por la parte trasera. La hora rescatada estaba esposada y vendada en el segundo piso del inmueble, acotó, subrayó que de inmediato recibió atención médica y psicológica, fue trasladada a un hospital cumpliendo con los protocolos a víctimas en materia de secuestro y ya fue dada de alta. Los detenidos son Samuel N. de 37 años originario de León, Guanajuato y vecino de Ciudad Nezahualcoyotl, José Carlos N. de 38 años originario y vecino de Ciudad Nezahualcoyotl, José Ángel N. de 31 años originario de Puebla, Samuel N. de 27 años originario y vecino de Puebla. También fueron detenidos Giovanni de 27 años originario y vecino de la Ciudad de México, y José de Jesús N. de 30 años originario de Nogales, Sonora y vecino de Puebla. Además les fueron aseguradas un arma de fuego 380 con 5 cartuchos útiles, un vehículo marca Chevrolet Corsa color negro de 2005, y con placa FNIG 5042 del Estado de México. Modus operandi El modus operandi de la red delictiva ya era investigado al relacionarse con la privación de la libertad de un joven de 27 años ocurrido a finales de julio pasado en Ejot 5, en dicho caso tras conocer los ingresos de la víctima la exigencia fue de 10 millones de pesos. Tras 46 llamadas de negociación, y la entrega de un millón de pesos en efectivo el varón fue liberado, sin embargo, también habían lesionado su oreja derecha. Por todo lo anterior los sujetos serán puestos a disposición del juez de control por el delito de secuestro agravado, en donde la pena va de los 50 a los 100 años de prisión, también añadió que la banda delictiva empezó a operar a finales de julio y ya se encuentra desarticulada, sentenció, añadió que el grupo delictivo podría estar relacionados con 5 casos más en el Estado de México. Gracias por ver el video.